Hay un hermoso canto que nos habla y que nos dice así mis hermanos Firmece adelante, no estés Sin temor, Jesús nos ve Y el siguiente canto dice Muevese potente la iglesia De los ya gloriosos marchamos en potos Somos solo un, dice Y uno es el Señor Una la esperanza Y uno nuestro amor Firmece ahí Y los caballeros De la fe Todos Sin temor Alguno Nos ve Muevese iglesia de Dios Dale esta palma con todo su corazón Y cantemos para el Señor Y arriba Y arriba Y arriba las palabras de Dios Y arriba los predicadores Y arriba iglesia de Dios Música Y abajo Música Y adoramos Y결 de la fe Pues después de la fe, sin temor al que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseñanza, tremola tu estar. Y unirse adelante, pues después de la fe, sin temor al que Jesús nos ve, cuando dio gloria. Firmes mis hermanos, seamos fieles, seamos valientes, porque así dice la Sagrada Escritura. Fiermo mío, levántate, yo te esfuerzo y se valiente, no teme ni desmaye, porque contigo estoy, dice el Señor. Firmes adelante, pues después de la fe, sin temor no diganlo, que Jesús nos ve, que fe soberano. Firmes adelante, pues después de la fe, sin temor alguno. Que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Oh, iglesia de Dios, siga adelante. ¡Santo es tu nombre, Jesús! ¡Santo es tu nombre, Jesús! ¡Es las palmas para aquel que vive! Amén. Amén. Gloria sea el Señor Dios bendiga